El momento de entrar al agua, las emociones son súper diversas. Como que una parte de ti te llama a saltar, como ver los colores, el glaciar, como las distintas tonalidades y el agua, como sentir el corazón. Es una forma de sentirse profundamente viva y además muy conectada con el equipo que te cuida. Porque estás solo en el agua, pero me estoy muy protegida, muy cuidada. Entonces eso también le da una magia distinta. Nadar en la Patagonia es como volver al hogar, es como despertar en mí todo ese fuego interno, todas esas ganas de pertenecer a estos paisajes. Yo creo que no son lugares que recorro, sino que son lugares que se quedan con algo de mí, sobre todo cuando estoy en el agua. Mi historia con el agua fría empezó desde que era niña. Creo que en Chile nuestro mar sea frío y aprender a disfrutarlo desde tan chica como con 6 años y asociar no el frío, sino que la emoción que era como estar con la sola, jugar, saber que mi mamá me estaba esperando afuera. Yo creo que es lo que hizo que yo tuviera una pasión distinta. Siempre fue esa conexión con el agua. Nosotros cuando salíamos de vacaciones no teníamos auto en ese tiempo, entonces llegábamos con un bus al terminal así y el gordo a remangarse los pantalones y la barba era dejar todas las maletas y al agua, solo al agua, al agua, al agua. Yo siento que soy como una mamá fuera de lo común porque acompaña como en estas locuras, porque para mucha gente, para muchas mamás, todo lo que la Bárbara hace es estrés puro y están muy nerviosas y les da como penita. A mí no, a mí me pone muy contenta, muy contenta que la Bárbara quiera siempre ser más, que siempre esté como avanzando en la vida. ¡Volver a nadar en Laguna San Rafael es una emoción súper difícil de describir porque fue uno de mis primeros glaciares nadados, es un lugar en el que siento dejé parte de mi corazón y también volver con las personas que son muy importantes para mí y que son parte de mi equipo, como en esta oportunidad mi mamá y también la Meli que es una de mis mejores amigas con las que hemos ido haciendo todo este camino de distintos nados y desafíos. Así que, un poco nerviosa, pero también con ganas de tener el privilegio y la oportunidad de entrar al agua. ¡Eso es el riesgo deTad paterna! ¡160 transporte vuelve a la rica! Vandel la Iglesia de Petra! ¡Inc natuurlijk! Además yo dije el miembro! ¡Pelơn los permisos de Lleras Boca! değil! La fauna pasa a ser una parte súper importante de la actividad y del paisaje, por supuesto. O sea, intentamos ser súper cuidadosos, muy respetuosos y no interferir en el hábitat normal, pero por supuesto que es un privilegio saber que están cerca, saber que todavía hay peces y no solo plástico. La temperatura del agua se va a quedar muy bien. Sí, tomé delante, está a 5 grados, pero superficial igual, creo que debe estar como unos 4 grados. Igual lo vamos a volver a tomar ahora en el sodio. Más cerca del témpan igual de estar más frío. Sí, baja. ¿Cuánto más abajo que te has tirado? No sé, acá tiene buena temperatura, pero el agua puede tener 0 o 5. Leone, Stephanie... Leone es más, tenía 5 o 6 grados. Yo creo que al ser amiga de Bárbara se me facilita de alguna manera como el acompañarla en esta recuperación. porque siento que esta recuperación, además de lo logístico que tiene que haber, que tiene que estar todo muy claro, los elementos que hay que sacar, poner, también tiene que haber mucha piel. Entonces ser amiga de ella para mí es muy cómodo el saber que la puedo abrazar con mucha comodidad, la puedo frotar, le puedo decir cosas bonitas y sé que eso a ella igual le va a ayudar en su recuperación. Conquistar un océano, conquistar, no sé, la Laguna San Rafael, para mí nunca es la conquista, para mí siempre es la adaptación. Es como me adapto a este lugar, como abrazo a este lugar, como hago el mejor esfuerzo o corro la barrera de lo imposible, desde la humildad y la conexión que tengo con ese lugar puntual. No es como demostrar mi fuerza y mi superioridad como a la naturaleza, porque claramente encuentro que tengo todas las de perder ahí. Y también como chilenas reconociendo nuestra cultura ancestral, las mujeres ya ganan, lo mejor es que Huáscar, siento que eso nos hace como poderosas de cierta forma. Como saber que habían mujeres hace miles de años que mariscaban, buceaban, que eran las que daban el sustento a su familia. Entonces saber que todavía nos podemos conectar desde ahí, y creo que es lo que nos hace distintas también. Más información en la gran parte de la ciudad de Colombia Le Napoli Le Napoli Le Napoli Le Napoli Le Napoli Le Napoli Estábamos todos nerviosos. Muy pocas personas en nuestro país conocen la cantidad de glaciares que tenemos, además de las reservas de agua más grandes del mundo. Y al desconocerlo tampoco abogamos por su protección, y eso es algo súper triste y preocupante. Porque es muy difícil preservar, cuidar, proteger algo que desconocemos absolutamente. Pobres patitas. Pobres patitas. Bueno, yo creo que es fundamental y que sería el ideal que todas las familias pudieran tener esta conciencia como de la naturaleza, y poder traspasarla a sus hijos. En mi caso, soy una afortunada porque mis papás priorizaron siempre mi conexión con el deporte, con el agua, con lo académico, por sobre cualquier otra cosa. Y eso hace que tengamos una unión como muy bonita y que ellos pasen a ser como el primer equipo que conocí, y el equipo que me acompaña hasta el día de hoy. Pero más allá de cerrarlo solo como en el apoyo de los padres, yo creo que es aprender a abrir los ojos y darnos cuenta de que hay más personas que tienen una pasión, que tienen una conexión con la naturaleza y que van a estar dichosos y dispuestos de acompañar a otros en ese camino, aunque no venga desde su círculo más cercano. Yo creo que San Rafael es un lugar que me ha marcado mucho como personal, y también deportivamente. Creo que hace 8 años o 7 años atrás fue la primera vez que nadé en este lugar. Siento que todos estos nados, el estar en este lugar, el aprender a amar el agua, amar el hielo, disfrutar sus azules y todas sus tonalidades, me da fuerza y coraje cuando tenemos que emprender como estos otros tremendos desafíos como nuestro nado en Antártica. Entonces es una parte que se va contigo, o sea que me llevo a cualquier lugar del mundo donde vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!